Tras las inundaciones y deslaves registrados en el norte y oriente del país, el organismo judicial ha decidido suspender las actividades en los juzgados que se ven afectados por los diferentes desastres registrados tras el paso de la depresión tropical Julia. Según se indica, se tiene el reporte de daños en el Juzgado de Paz de Morales y Zaval, donde las inundaciones provocaron daños estructurales sin que de momento se registren damnificados en su personal. Otra judicatura que presenta problemas es el Juzgado de San Pedro Carchá, Altavara Paz, donde las inundaciones también han provocado que dicha sede deje de funcionar. Según el Acuerdo POJ 32-2022, la suspensión de las labores será hasta que las condiciones climáticas y los desastres que afectaron a las judicaturas permitan el retorno de los trabajadores. Mientras tanto, estos permanecerán en sus hogares con goce de salario. De acuerdo al Departamento de Comunicación Social del Organismo Judicial, se realizarán los monitoreos para determinar si alguna otra sede judicial ha presentado daño por lluvia.